Llegamos con nuestra cámara ambulante hasta el occidente de la ciudad de Medellín, porque preste atención y saque papel y lápiz. Si usted está desempleado actualmente, se va a realizar entre el 15 y el 17, aquí en el Centro Comercial Unicentro, una feria de empleo con 4.500 vacantes en las áreas comercial, logística, de seguridad y de tecnología. De manera que les vamos a contar en NTM de la mañana, cómo puede acceder a una de estas 4.500 plazas de empleo para que pueda continuar este 2023 con trabajito. Esta es la historia de la feria de empleo aquí en el Centro Comercial Unicentro y cómo puede usted acceder a una de las 4.500 vacantes. Son 4.500 vacantes en áreas como la seguridad, tecnología, logística y comercial. Será entre el 15 y el 17 de febrero en Unicentro, donde desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, quienes estén en la búsqueda de empleo podrán acercarse a aspirar a una de las plazas laborales. Creemos que tenemos que seguir trabajando en todo el tema de responsabilidad social y qué más que hacer llegar a esas personas que de pronto están en búsqueda de empleo que no tienen esa opción para que conozcan de las distintas ofertas. Vamos a estar en esta feria del 15 al 17 de febrero, vamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entre las empresas que ofertarán las nuevas vacantes están Confenalco, Confama, Réditos o Gana, Grupo Éxito, ASEF y otras empresas dedicadas a las confecciones, vestuario y cueros. No hay que llevar hoja de vida y en el lugar serán atendidos por orientadores ocupacionales, analistas de empleo y gestores. Hay ofertas en el área comercial, en el área administrativa, contable, financiera, también en servicio al cliente, entonces es una gran oferta de empleos que yo creo que es mejor que venir a un espacio y conocerlas de cerca. La feria de empleo es gratuita y abierta para todos los públicos. Simplemente vienen a la feria, la recorren, conocen cuáles son las ofertas y miran si pueden aplicar a ellas o no. Según el DANE, la cifra de desempleo en Medellín sigue de un dígito, muy por debajo del promedio nacional, registrando 9,3% en enero, es decir, una disminución de 3.2 puntos porcentuales comparada con el mismo periodo del año anterior. Recuerde, 4.500 plazas de empleo es una feria completamente gratuita. Usted viene, no tiene que traer hoja de vida, aquí va a tener orientadores laborales y ocupacionales que de acuerdo a su perfil le van a decir a cuál de las 4.500 vacantes puede acceder. Recuerde, del 15 al 17, feria de empleo con 4.500 plazas. No se quede sin trabajito y venga aquí para que lo orienten y pueda salir con una de las plazas a ocupar. Servicio Ciudadano, NTM, porque recuerde que en NTM Noticias, aquí te ves.